Se llama el secenario en Gorda y ahí le va a estar los guayos para su linda Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Y un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gamacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral El recibo desde arriba, y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme nada En un joven se pase al tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Y le seguimos, le seguimos con la música sabrosa en esta noche Epa, las niñas bonitas que la están solicitando Se llama el Atlántico, es la tierra mojara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!